Cuando parecía inminente el bloqueo en el puente de Loyón por tres meses de atrasos en las obras, un acuerdo de último momento hizo que la posición de la Asociación de Desarrollo quedara de momento en espera y el movimiento pactado para el domingo esté suspendido. Bueno, mi sorpresa es hoy en la mañana que cuando me llaman de que a la par del puente y el salón comunal se encuentra la gente de Conavi y entonces me apersono a hablar con ellos, con Conavi, y adicionalmente es por lo cual vamos a suspender el bloqueo del próximo domingo viendo y escuchando todas las cuestiones que se nos plantearon de que estaba el ICE, estaba Acueductos, estaba la empresa MECO y adicionalmente se nos plantea de la situación que se está dando. Ya Copeagri dio el permiso para que se pueda utilizar parte del terreno de ellos. Y es que la decisión estaba tomada por parte de la asociación y había sido ratificada en la noche de lunes. Como Asociación de Desarrollo nos habíamos reunido con los vecinos y habíamos planeado que para el próximo domingo 8 y 30 íbamos a hacer el bloqueo, el cierre del paso hacia Dominical o Dominical hacia San Centro. Ayer ratificamos con el pueblo de que íbamos a la manifestación viendo de los atrasos que nos venían comentando. Es decir, desde febrero se nos dice que se arranca la obra. La empresa MECO viene y hace los estudios y todo va caminando, pero de pronto nos están diciendo que faltaba el estudio de impacto ambiental. Los meses de atraso los tenían muy molestos, pero ahora el panorama cambia. En unos 100 días podrían tener un puente de mejor calidad. No estábamos dispuestos a esperar más porque sentíamos que había una irresponsabilidad y que sentíamos que si no hacíamos algo se nos iba a estar vacilando. Entonces, hoy vamos a tomar la decisión, suspender, unirnos tanto a CONAVI junto con la gente de la empresa MECO para lograr que más tarde se nos firme el documento y dar inicio a esa obra que cuesta casi más de los 400 millones donde hablaba con el encargado de la empresa. Acuña envió un mensaje a otras comunidades para que luchen por los temas de infraestructura, más cuando se trata de puentes. Yo insto a las demás asociaciones porque hemos hablado de que son 6 puentes más que hay que ampliar y si no hay presión no se soluciona, por eso las asociaciones de desarrollo tienen que ser activas y hoy por hoy la asociación de Loyón siempre se mantiene activa y quiere que las cosas se lleven a cabo, eso sí, con el apoyo de la comunidad como lo tuvimos ayer. Entonces, agradecerle y decirles y les aviso aquí a mis amigos de Loyón y alguna asociación de La Palma que ya hemos conversado, que por el momento se suspende el bloqueo del domingo. Se esperaría que en unas dos semanas se comiencen las obras que estaban pactadas al inicio en el mes de febrero.